Hola, hola dulceras y dulceros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Ausi y si es tu primera vez por aquí, quiero pedirte que aproveches el momento para darle clic a este botoncito rojo, activar la campanita de notificaciones y así no te pierdes ninguna de mis nuevas, facilísimas y deliciosas recetas. Bueno, pues vamos a cerrar entonces la semana de recetitas especiales para mamá. Aunque estas recetas son perfectas para cualquier ocasión especial, así que podrán hacerlas cuando ustedes quieran. Así que hoy vamos a preparar unos deliciosos mini pastelitos de queso que estoy segura que van a amar con locura y que su madre va a disfrutar muchísimo. Así que si les parece, comenzamos. Ok dulceros, para esta receta el ingrediente principal será el queso crema. Como queremos que sea un poquito más ligero, yo voy a estar utilizando queso crema bajo en grasas, pero si tú no consigues esta opción, no te preocupes. Usa la versión original ya que más adelante vamos a cambiar otros ingredientes que harán que la receta siga siendo bastante más ligera que la receta original. Por cierto, el queso si se ve así de blandito es porque lo puse a fundir más o menos unos dos minutitos en el microondas para que sea mucho más fácil de mezclar. El siguiente ingrediente que vamos a utilizar es el requesón o ricota, sin azúcares y sal añadidos. Saben muy bien que es uno de mis ingredientes favoritos porque tiene un alto porcentaje de proteínas, es además bajo en grasas y ayuda a que esta receta sea mucho más saciante. Por lo tanto, no querrás repetir tanto, esa es la mala noticia. Aunque no es tan mala cuando intentas comer un poquito más equilibrado. Si prefieres o no consigues requesón, también puedes colocar más queso crema bajo en grasa o queso tradicional. Esto ya lo dejo totalmente a tu elección. Añadiremos leche, puede ser leche vegetal, leche desnatada, puede ser leche evaporada, puede ser cualquier tipo de leche que tengas en casa. Añadimos el endulzante. Yo en esta ocasión estoy utilizando una mezcla que será chilitol o azúcar de abedul, más una cucharadita de extracto de stevia. Con esto lo que intento es simplemente mezclar endulzantes para que no tenga un sabor tan marcado a ninguno de ellos. Ya saben que me gusta combinar porque sirve para obtener lo bueno de diferentes endulzantes, sin que tengamos que gastar mucho de cada uno de ellos y así ahorramos un poquitito. Pero si tú no quieres complicarte, puedes utilizar un solo tipo de endulzante sin problema y puede ser bajo en calorías o puede ser un endulzante tradicional. Como panela, azúcar de coco, mascabado, etc. Vamos a añadir el jugo de medio limón y añadiremos una cucharadita de vainilla también para darle ese toque extra de sabor y vamos a mezclar todo muy bien. Intentaremos que no nos quede una mezcla muy grumosa y si ves que este es tu caso, te recomiendo pasar esta mezcla por la batidora o hacerla directamente en una batidora o licuadora para que te quede mucho más sedosita, aunque por supuesto no es obligatorio ni necesario. Puedes hacerlo tal cual como lo estoy haciendo yo. Vamos a añadir ahora un agente espesante que en este caso podría ser bien almidón de maíz, almidón de yuca, cualquier tipo de fécula o también podrían utilizar leche en polvo o harina tradicional de repostería. En cualquier caso, esto sirve para dar un poco más de textura a nuestra receta. Mezclamos de nuevo y ya que todo está bien integrado, lo siguiente será añadir los huevos. En esta ocasión estoy utilizando huevos tamaño L, si los tuyos son pequeños te recomiendo usar unos tres más o menos. Vamos a mezclar de nuevo muy bien. Ya que tenemos la mezcla lista para colocarla en nuestros moldes, vamos a proceder a hacerlo. Yo en esta ocasión voy a utilizar un molde de silicona de estos especiales para hacer cupcakes, pero también puedes utilizar un solo molde, por ejemplo, redondo de unos 20 centímetros para que te quede una tarta bonita y deliciosa, pero quería hacerles una presentación diferente a las que ya tengo en el canal, que también me parece muy práctica y perfecta para dar porciones individuales en caso de que requieras esto en alguna reunión familiar. Además voy a colocarlo sobre unas capsulitas de papel para que sea mucho más portátil y fácil de manipular. Esto de todos modos es totalmente opcional, pero se los voy a recomendar muchísimo para una mejor presentación. En este caso sí que vamos a llenarlos bastante los papelitos porque esta mezcla en el horno cuando la estamos cocinando, como la haremos a fuego bajito, realmente no va a subir ni se va a desbordar, así que no te preocupes, puedes llenarlo sin problema. También si quisieras una versión más tradicional, podrías colocar antes de esta mezcla una base de galletitas con mantequilla, pero yo voy a saltarme este paso porque de nuevo quiero aportarle una sensación diferente a esta receta y que no se parezca tanto a otras que ya tengo en el canal. Pero como siempre lo dejo totalmente a tu elección. Ya que rellenamos todos nuestros moldes, solo nos queda llevar esta delicia al horno. Algo súper importante que no debes olvidar, sobre todo si utilizas un molde de silicona, es colocarlo sobre una bandeja o la bandeja del horno que vas a utilizar antes de rellenarlo para evitar que tengas un accidente y todo se desborde cuando intentes moverlo, así que mucho ojo. El truco para que estos cheesecakes queden perfectos es cocinarlos a baja temperatura y una vez pasado el tiempo recomendado para su cocción, vamos a apagar el horno y sin abrirlo vamos a dejar ahí reposando los pastelitos durante unas cuantas horas o durante toda la noche. Y al día siguiente o cuando ya están totalmente reposados nuestros pastelitos y completamente fríos, los podemos llevar a la nevera o refrigeradora para que estén fresquitos al momento de servirlos. Seguramente la parte de esperar sea la más complicada de esta receta, pero créanme que vale muchísimo la pena. Y así quedaron nuestros deliciosos pastelitos de queso, se pueden creer lo divinos que se ven. Y así es perfecto para decorarlo ya sea con frutas frescas o con sus mermeladas favoritas del sabor que ustedes prefieran. Yo en esta ocasión voy a optar por un clásico, por la mermelada de fresas, que por cierto la receta para hacer mermelada casera y baja en azúcar ya la tienen aquí en el canal, les voy a estar dejando un enlace en la descripción y también pueden decorarlo obviamente con frutitas frescas cortaditas. Y también se los pueden comer así tal cual porque a veces no es necesario complicarnos demasiado para disfrutar de una deliciosa receta. Mi recomendación es que los decoren unas horitas antes de servirlos para que tenga una apariencia fresca y deliciosa. Yo estoy convencida que esto es un regalo perfecto, porque nadie tendrá dudas de que has puesto todo tu corazón en la preparación y además que estarán deliciosos. Así que espero que pongan esta receta en práctica ya sea para sorprender a mamá o para sorprender a cualquier otro ser querido. Si lo hacen por supuesto no se olviden de etiquetarme en mis redes sociales, recuerden que me encuentran en Instagram como arroba postres saludables y voy a estar muy feliz de poder ver sus fotitos, darles un like y por supuesto comentarlas. Bueno por hoy eso es todo, les mando millones de besos dulces, muy muy dulces, especialmente a todas las mamis que me acompañan aquí en el canal y espero que en su día especial las consientan o les consientan mucho muchísimo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Recuerda que ya está disponible mi nuevo pack de libros con más de 90 deliciosas recetas, 0% azúcar añadido. Descarga ya disponible en mi página web. ¡Gracias! ¡Gracias!